A pesar del nombre, el pie de atleta es una enfermedad que no solo les da a los deportistas, sino que también le puede dar a cualquier persona y es transmitida por el hongo del tipo dermatofito. Esta infección puede adquirirse cuando caminamos descalzos, especialmente en sitios húmedos como son las duchas, las saunas, las piscinas o en ambientes públicos como son los gimnasios. También puede adquirirse cuando compartimos elementos de uso personal como son las toallas o los zapatos. ¿Cómo se puede prevenir? Los pies deben tener una higiene adecuada lavándolos a diario con un jabón suave y garantizando que queden perfectamente secos, especialmente entre los dedos de los pies. Adicionalmente, recomendamos que siempre que estemos en sitios públicos o en la ducha de nuestra propia casa, utilicemos un calzado adecuado a fin de aislar el posible hongo que nos puede infectar. Cuando hay diagnóstico tardío de este tipo de padecimiento, ya puede haber un cuadro de onicomicosis, es decir, compromiso de las uñas de los pies. También por rascado excesivo, esta puede ser la entrada a bacterias que pueden producir infecciones profundas a nivel de la piel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!